Gianni Infantino reunió a todo el mundo del fútbol desde Qatar. El presidente de la FIFA presentó a todas las federaciones dos estudios de consultoras independientes que justifican el cambio de calendario y la posibilidad de celebrar una Copa del Mundo cada dos años, tanto por beneficios económicos como deportivos. Antes de una toma de decisión definitiva, el presidente de la FIFA quiere explicar al detalle el proyecto y escuchar a todos los actores. De ahí la reunión de este lunes. El primero de los informes fue de la empresa Nielsen. La Copa Mundial de la FIFA bienal añadiría aproximadamente 4.400 millones de dólares a los ingresos en un ciclo de cuatro años. El segundo de los informes al que tuvo acceso marca es el de Open Economics, que afirma que el análisis macroeconómico estima que la Copa Mundial cada dos años produciría un aumento del Producto Interno Bruto de más de 180 mil millones de dólares en un ciclo de 16 años y contribuiría a crear casi dos millones de puestos de trabajo permanentes. Los ingresos generados por las cinco principales ligas europeas y la Liga de Campeones de la UEFA han aumentado constantemente año tras año, independientemente de que los principales torneos de selecciones nacionales se solapen. En otras palabras, la programación de competencias relevantes para las selecciones nacionales no parece perjudicar los ingresos generados por las competencias más importantes de selecciones y clubes internacionales, señala el informe. Infantino está empeñado en demostrar que un Mundial cada dos años no es solamente viable, sino también benéfico para todas las partes involucradas. Sin embargo, la voz menos tomada en cuenta en el asunto son los jugadores, quienes serían al final los principales actores de este espectáculo. ¿Y a ti? ¿Te gusta la idea de un Mundial cada dos años? Deja tus comentarios y no olvides visitar marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.